Todo lo que comienza, la paz, sobra, bien, esa pasada Porque yo falta como en conocer, yo siento como en pasar Si me pisamos, cuidao, 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 cuidao Si acabaron pisamos, todo la hora es fin, y contigo de ver Contigo de ver Si acabaron pisamos, todo la hora es fin, y contigo de ver Oye Ale, 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 ale Ote y su querer, le re, ote y su querer, le re ¡Cabarón, cabarón! ¡Cabarón, cabarón! ¡Cabarón, cabarón, cabarón, cabrón, te abiboas joder! ¡Que este invita a tu sabor! ¡Cabarón, abriño vos lo malo! ¡Cabarón, por большое gaan la aran 넘itar! ¡Cabarón, sin minimizar un volán, papá sopa casi y nada! ¡Cabarón! 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 ¡Gracias!